Esa rueda de prensa, sí. Sí, de verdad, un placer, de verdad, toda la gente que fueron a vernos nosotros allá y que fueron a compartir con nosotros y a compartir nuestro primer CD, que compone 12 canciones, tú me entiendes, de verdad, para mí fue un momento chulo. Es verdad que el que nace primero habla más. Sí, 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 por eso le pregunté. ¿Qué edad tienen ustedes? Son muchachitos, 17, 18 años. No, 42 años. 42 años. Mira qué interesante, ¿y quién lo maneja que le dice eso? Vamos a hablar del CD, yo sé. Ok. Vamos a ver, 12 canciones, veo esta discografía súper chula, veo, ando cobrado, ¿por qué me rechazas la menor? Sexo, sexo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Chicos, cuéntame de eso. Ese es... Hay para el tema explícito ahí. Sí, hay para el tema explícito, eso sabe, hay que tenerlo callado. ¿Quién les hace la música que me parece muy interesante? Nosotros mismos la hacemos, somos productores de nuestra música, aparte de la que la componemos también. La componemos, todo eso. Todo eso lo hacemos nosotros. ¿En la casa, cómo es el asunto en la casa? ¿Quién come más? ¿Quién molesta más? Yo estoy un chismán gordito, imagínate. Yo estoy un chismán gordito, imagínate. de cumpleaños, que tú vas de cumpleaños. Pareco hombre. La guayu. Hola guayu. Hey hermana, ¿cómo está usted? Pa. ¿Todo bien? Saludos. Saludos. Pero usted no está viendo quién está ahí. Ya, mi madre, pero salúdame bien, mija. Todo cambió cuando te vi, oh. ¿Qué momento? De blanco y negro a color, me convertí. Y fue tan fácil. Entonces, aquí están los mellos on the track. Los mellos on the track. Dos por uno, mi amor. Mira para ti. Un happy hour. Pero esto es especial. Un especial de hombre bueno. Tú compras uno y te llevas el otro. Eso para ti. Escúchame, Michelle, por favor, déjame ponerme aquí. Ah, sí. Permíteme, permíteme ser el placer. Estar en el medio. Sí. Tú sabes que yo ahora, visualizándolo así, en el medio de ustedes. Sí. Mi madre. Lo compararía como dos areticos. ¿Y por qué? Uno aquí, otro aquí. Ajá. Dos gemelitos. A tanto yo. Y cómo están ellos de imagen, guayu. ¿Eh? De imagen, cómo están ellos. Bueno, de imagen yo no sé mucho, pero de cara a guay. Me gusta. Una cosa. ¿De qué le parece el peinado de ellos? No, tú sabes que ese peinado es un flash. ¿Y el de él? Un flash. Un what? Un piqué. Ay, no tengo como de papi. ¿Y el maquillaje todo bien? No, tan nítido. Tan nítido. Lo único que yo te digo es la chivita. Como que no sé, como que... Ahora... Muy bien. Gracias por ver el video.